Y bueno, vamos a ver... El primer Pokémon de ruta es un... Vale, un Huckuck, no cuenta. Cuatro. No me mola que lo saquen del mismo nivel. Un gruñido. Un gruñido ya, prácticamente, ya lo puedo cambiar. Otra vez, profetía. ¡Toma, crítico! ¡Toma! Vale, han subido bastante de experiencia. Vale. Vale. Voy a bajar aquí. Un malo es... Aquí me acuerdo que había un gusano. Pero era de tipo veneno. Vale. Primer Pokémon de ruta... Exactamente. El gusano... El gusano que tiraba veneno. Vale. Me reduce la velocidad. Prefiero que me haga eso a otra cosa. Pico-tazo venenoso. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Voy a tirar la Honorable directamente. ¡Venga! Vale. Espina... ¡No! Antídoto, pero... No me importa que regastarlo ya, ¿eh? ¿En serio se ha escapado, tío? El puto gusano. El puto gusano. Ahora sí, atrapado. Vale. Los datos de Spinarak. Es tipo bicho veneno. ¿Quieres ponerle un mote a Spinarak? Sí. Y como es un... Y como es un... Este tipo bicho lo voy a llamar... Book. En referencia a los bugs de los... A los bugs de los juegos. Que... Bueno, vamos a cambiarlo. Voy a llamarlo glitch. Vale, tenemos un problema muy gordo. Me quedan 14 puntos de vida. Y yo no creo que llegue el 14... Al centro Pokémon. Vamos a intentarlo, pero... Vamos. Es casi seguro que no. Así que... Voy a tener que gastar el antídoto. Lo tengo que gastar... Porque es que no llega, no llega. Es eso gastar una poti. Vale. ¡Oh! Lo primer combate. Así que estoy buscando más Pokémon. Espera. Pareces débil. Venga, luchemos. Contra los débiles, eh. Cobarde. A veces se fía antes. Joven Chano. Que nos saca un Rattata de nivel 4. Lático. No me mola, eh. No me mola nada. Otro látigo. Buah. No, hay que cambiarlo ya. Vamos. Le hace un placaje. Se lo... Se lo... Se lo debía. Vale. Cambiamos a J2, eh. Vale, se acabó El rato está muerto Thunderbird sube de nivel Nivel 5 Thunderbird aprendió Gnosis Oh, hipnosis Bueno, me viene muy bien que haya aprendido hipnosis Ay, ya no me quedan más Pokémon ¡Mierda! Envió algo a mamá Vale, le envío dinero Dime, me das tu número de teléfono Te llamaré para luchar cuando tenga ganas Bueno, ¿por qué no? A registrar el número de teléfono en el Pokégear Te llamaré siempre que quiera luchar Cuidado el entrenador Entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues entonces luchemos Vale, joven Mauro Nos ha sacado un Pidgey De nivel 2 Ha hecho curioso que aprenda un ataque Un ataque de tipo Psíquico Venga, tú puedes Acaba con ese Pidgey Muy bien Muy bien Thunderbird Ahí De muy poquita experiencia Cambiar un Rattata Vamos a empezar a subir a Glitch Aunque es tipo Bicho No debería ponerme a subirlo Último Nivel 4 Acá la J12 directamente Ataque rápido Placaje Ese crítico Ese crítico Vale, muerto Gana 24 puntos Glitch sube a nivel 3 Que extraño Creía que ganaría Vale Eh, voy a Voy a curar Voy a ir a curar No vamos a arriesgarnos Madre mía Si hubiera un Harlock Sin curar Solo curando La primera vez que llegas a una ciudad Sería imposible Tío, ya Vamos Pero imposible Hola Te doy bienvenida A centro Pokémon Aquí todo equipo Se repondrá Hola No, yo quería lanzármela Joy Te pica un Pokémon Recuperas energía Vuelve cuando quieras Es genial Puedo guardar Todos los Pokémon Que quere Y gratis Cualquier entrenador Puede usar libremente Ese PC Y Sori ¿Vamos a dar , которую ¿Vamos a dar how good elevado Fin Joder, un buruñido ya no le baja la vida. Debe tener muy pocos ataques este Pokémon, venga, tu puedes, aunque utilice gruñido le debe quedar un punto de vida. Vale, ha subido bastante, aunque hay que subir a Spinarak, así que ahora a Glitch, hay que subir a Glitch aunque la verdad es que un Pokémon de tipo bicho no es que sea lo que jamás me atraiga. ¿Es una entrenadora? Ya, ya decía yo porque no vas a llamar. A ver si mires a uno de los otros, prepárate para luchar. ¿Es que no? No lo sé, sí. ¡Eh! 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 ¡Más molestad! En lugar de un copo. De hecho encontré a alguien que lo sabe. ¡No se entrena! ¡Prepárate para donde se ha quitado las manos de cazamichos Rafa que nos envía un Caterpie! Vale, quizás es para demorar Voy a ver si lo puedo envenenar Venga, glitch Pico el bazo venenoso Para no envenenar a flacaje Dos puntos Pico el bazo venenoso Vale, Caterpie de nivel 3 muere Gris gana 33 puntos Que sube de nivel Vale, va a enviar otro Caterpie Vale, lo voy a mantener Ahora tenemos un poco más de ventaja Aunque me ha tirado tantos disparos de mora Que soy súper lento Un poco más de ventaja Un poco más de ventaja No se envenena, eh, cabrón Placaje Vale Uy, ese golpe crítico Uy, ese golpe crítico Que miedo ha dado Me la juego No, no, no me la voy a jugar Como haga otro crítico J2C sal J2C sal J2C sal Mientras atrapaba Pokémon Ya había comprado más Eh, es ruta distinta Oh, aquí puedo atrapar otro Vale, pues espérate un segundo Voy a cambiarlo Voy a cambiar el Pokémon Porque es ruta distinta Puedo atrapar un Pokémon nuevo Vale, primer Pokémon de ruta Es un... Rattata Oh, tampoco me hace mucha emoción Pero bueno, es que es lo que hay por aquí Ataque rápido Uy, cuatro de vida Madre mía, qué moquita Y se lo carga Me cago en la mar Nada, Pokémon perdido De todos modos No me he entusiasmado Entrenar a un Rattata Es la verdad No lo iba a utilizar Entonces, cómo será Uh, ahí hay una cueva Eso ahí contará como Pokémon nuevo Cómo es cura Si los Pokémon pudieran iluminarla La exploraría Vale Quiero estar Pulpura Dame No creo que tengan No creo que tengan mucho nivel Los Pokémon de ahí dentro No había caminado mucho Buscando Pokémon Me duele el espíritu Y tengo sueño Si fuera porque no se va Sería fácil atraparme Hay una planta Bukuri Vale, aquí hay otro paja bichos Y he atrapado un montón de Pokémon Luchemos Son todos bichos Lo sabes Entre ellos el bicho El bicho de mi pierna Que me entre pierna Taca un Caterpie De nivel 2 De modo ridículo Un golpe crítico Que suerte con los críticos Para cambiar Sacamos a glitch Aunque va a ser cambiado inmediatamente Por J2, eh Vale, he intentado hacer un disparo de Mora La que estoy muerto Un Wither Uf, tipo veneno No me mola Tipo veneno Uf Vale, tiene que ir a morir de seguida El Wither ese Tengo ascuas Tengo ascuas Vale, disparo de Mora Uf, menos mal Ah, no sube de nivel Y a otro Caterpie Vale Este voy a sacar a Thunderbird Bien, en esa cueva Quiero entrar a ver que hay Vale 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 Au Au Eres increíble Me caes bien Busco Pokémon por aquí todos los días Cuando salgo al campo Encuentro toda clase de vallas Si quieres te doy algunas ¿Me das tu número de teléfono? Venga Bueno Ha registrado el número de la Poké De la reglas Te vi tan pronto como encuentran Que te puede interesar Venga, hasta nunca Vale Oh, una Pokéball Gracias ¡Pero un buen Pokémon en la Coba Oscura! Voy a criarlo para enfrentarme a Pegaso Es el líder de Quimio No soy de Ciudad Malva ¿Qué haces tú aquí, Java? ¡Qué velocidad! ¿Cuándo me has adelantado? Este es un buen regalo Toma La cámara lucha La cámara lucha A la tucha Registramos con voces Pokémon Bueno, tengo que ir tirando ya Esta vez no me adelantarás ¡Vale! ¡Vale! Vale, esto es Ciudad Malva Y se preocupa mucho por el pasareño urbano Por eso cambiarán el color de los tejados del centro Pokémon Y la tienda Pokémon para Kenken Es por todas las partes Vaya, es por todas las partes ¡Majaja! Cambio Por partes, por vallas Si me traes una parte Te doy un set de tres vallas Vale Es un pro Pokémon, me imagino Vale, pero quiero ir a la Cueva Oscura Vale Vale, sí Vamos a ir a... Vamos a ir a la Cueva Y... Ya lo dejaríamos por hoy Vamos a ver Vamos a ver Eh, por si las buscas Voy a sacar al Pokémon nuestro ¿Vale? Vale Hostia, no se ve nada Vale A oscuras sale un Pokémon ¡Oh, un Geodoo! Geodoo puede ser interesante Bueno, pero... Vale, vale Ya no le tiro más Golpe crítico Ojo, eh Vale Pokeballs Ven con papayito Geodoo No puede ser Crema, eh Con un Pokémon de tipo ¡Oh! Riz de defensa Vale Me da igual todo el riz de defensa Que te digas No voy a... No voy a jugármela Bueno, a las muy malas Puedo coger Sacar a Huthuth Y tirar la hipnosis No, pero ya está atrapado Vale Geodoo lo hemos atrapado Vale ¿Quieres ponerle un mod Este Geodoo? Sí Vamos a llamarlo Struts Que es un framework De J2E Para hacer páginas web Pazares en Java Bueno, se... Eh... Mejor dicho Aplicaciones web No, es que páginas web Eh... Vale Uy, no se ha montado el Tommy ¡Vamos! Buenas noches Soy Tommy ¿Estás despierta? ¿Los Pokémon están creciendo? Si Pokémon lo hacen demasiado rápido Para mí Es un abrumador Caterpillar es el más rápido Crece Creo que será muy fuerte ¡Hasta luego! Vale Voy a atrapar el primer Procomando de ruta A pesar de que se necesita Eh... Luz Hacemos un Geodoo Y bueno Vamos a ir hasta Ciudad Malva Bueno, voy a subir a... Ah... Este Arsindac Will de nivel ¡Ah! Esto ya está mucho mejor ¡Mierda! Es el Bad Sprout Tío Zepa ¡Qué cabrón! Encima con látigo ¡Zipa! Vamos Hubiese estado a la caña Vale Fota 2 se sube a nivel 10 ¡Hombre! ¡Al fin! Al fin Al fin aprendió a Squash Vale Al fin lleva un ataque interesante Así que me puedo cargar los bichos de una caña Vale Vale Pues vamos a dejarlo aquí por hoy Vale Espero que os esté gustando la serie Venga Darle like Suscribiros al canal Y venga Mañana continuamos con más Pokémon Earth Gold Venga ¡Hasta mañana!